¿Por qué me cierras la puerta? ¿Por qué me haces suspirar? Si lo único que yo quiero Si lo único que te pido Es que me dejes entrar ¿Por qué me niegas tus besos? ¿Por qué me niegas tu amor? Si sabes cuánto te quiero Y que por ti me muero Prietítate en compasión Ya tengo listo el petate Ya tengo listo el jacal La milpe está aquí loteando Cerca del camino real Ya tengo algunos centavos Pa' tu vestido comprar Si tú quisieras Prietita Ya nos podríamos casar No seas ingrata conmigo No me hagas ya más sufrir Despierto solo en ti pienso Si duermo te estoy soñando Dime Prietita que sí ¿Por qué me niegas tus besos? ¿Por qué me niegas tu amor? Si sabes cuánto te quiero Y que por ti me muero Prietítate en compasión Ya tengo listo el petate Ya tengo listo el jacal La milpe está aquí loteando Cerca del camino real Ya tengo listo el jacal Ya tengo algunos centavos Pa' tu vestido comprar Si tú quisieras Prietita Ya nos podríamos casar Y yaé Quas tuvieras Café Ya Qu Ya Quesen Pase Quesen Spres